¡Ay! Está el honor siempre haciéndome esperar. ¡Ch, ch, ch! ¡Rosina! ¡Ven! ¿Pero qué haces aquí? Estas locos van a descubrir. Es que no aguantaba más sin verte. ¿Sabes qué? He estado pensando. Creo que voy a dejar los estudios. He pensado que me voy a dedicar a los negocios, a engordar las rentas. ¿Por qué? Para darte todo lo que te mereces. ¡Ay, loco de remate! ¡Loco por ti! ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Me encanta. ¡Eh, no seas descarados, hermanos! Es que me muero de ganas de disfrutar de tu cuerpo. ¿Tú no? ¡Ay, claro que sí! Pero no querrás que lo haga aquí en la escalera, como si fuera una criada con un soldado. ¿Entonces cuándo? ¿Y dónde? ¿Cuándo pronto? ¿Dónde? Ya veremos. ¡Madre! ¡Mi hija! Madre, ¿qué hace usted en la escalera de servicio? Pues, pues, pues mirad a ver si limpian, claro, porque como por aquí no pasamos las señoras, no limpian nunca. Y luego es de aquí donde salen las cucarachas. ¿Te has enterado de lo de la pelea de Martín y Casilda? No, se han peleado. Uy, a partir de fuera sí están. Vamos a la iglesia y te lo cuento, ¿eh? Hola, buenas.